Música ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Es un ganador! Este equipo necesita colaboración Necesita que alguien Le pase la mano Con un juego de uniformes Necesitamos un patrocino Nosotros estamos en cargo en el Padre Granero En Long Beach Ahí no pueden conseguir El nombre es Jesús Medina A cualquier persona que interese Darnos la mano con un patrocino Nosotros promovemos cualquier negocio Y nos ayudan con uniformes Estamos dispuestos a eso Así que Nos esperamos Ok, bien, muy bien Yo soy Aro Boy Para Piscicorre Dando leña Desde Puerto Plata Si alguien se interesa en ayudarlo También pueden contactarnos Y lo hacemos llegar Hacia Jesús ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.